La negociación del salario mínimo de los trabajadores se está realizando en medio de un panorama desalentador tanto para el empresariado nicaragüense como para la clase obrera. La tasa de inflación actualmente supera el 6%, es la más alta en el último quinquenio y el crecimiento económico, tomando en cuenta también el acumulado de 2018-2019, es el más bajo en retrocedimientos no menos de 20 años. Cuando estábamos saliendo de la guerra. Entonces, en ese sentido, no podemos dar grandes noticias sobre el aumento del salario. Asimismo, recordarte que el salario mínimo, tenemos nueve sectores, y el salario mínimo, el más bajo, es el del sector agrícola, que no supera los 130 dólares. El más alto es el del sector establecimientos financieros, construcción y seguro, que ronda los 10.000 Córdobas. Sin embargo, estamos ubicados en el cuarto puesto de los cinco países centroamericanos con el salario mínimo más bajo, y el salario mínimo más alto es el de Costa Rica. Ahí tienes un salario mínimo para trabajadores no calificados, que supera los 500 dólares, y tienes un salario mínimo para licenciados universitarios, que supera los 1.000 dólares. Lo preocupante de la situación económica de nuestro país es que no se está generando empleo, y toda la mano de obra calificada está siendo desechada, o bien están recurriendo a emigrar. Mi principal recomendación es el emprendimiento, son las libres iniciativas individuales que la gente busque su propio negocio, emprenda su propio negocio, saque adelante su propio negocio, y siempre trate de tener más de un plan, es decir, tenga opción A, opción B y opción C, porque desde el punto de vista financiero, es una muy mala apuesta poner todos tus huevos en una sola canasta, principalmente en periodos de recesión económica. Marcos Medina, Noticias 12.